Hola chicos, por fin ya llega San Isidro y os vengo a dar unos sencillos consejos para bailar nuestro baile madrileño, tan chulo y tan castizo, que se baila en pareja, pero podemos hacer de chica o de chico como queráis indistintamente, no hay por qué seguir ningún patrón. Principalmente el secreto del baile está en los pies y la mujer tiene que hacer girar al hombre sobre una baldosa que está, nos imaginamos, como clavado en el suelo. Uno, dos, tres. Si hacemos de chico tenemos que tener como un poquito de fuerza y equilibrio y vamos hacia la derecha o hacia la izquierda indistintamente según cambie la música. La mujer tiene que darle un poco de gracia en el un, dos, tres, con un cruce de piernas, tanto detrás como delante. Un, dos, tres. Pues ya está, os animo a que bailéis el chotis con vuestras familias y a celebrarlo. Yo lo voy a seguir celebrando con un chocolate. Y unas rosquillas. Os dejo chicos, adiós.